Parece que la maquinaria del fango del régimen sanchista, después de esta vuelta con más fuerza que nunca de Pedro Sánchez, ha iniciado a funcionar a pleno régimen, acelerando su proceso como nunca antes. Y señal de ello ha sido que hasta tres políticos del gobierno o afines al gobierno se han pronunciado en las últimas horas sobre Javier Milei con el fin de generar una percepción muy concreta sobre el mandatario de Argentina. ¿A qué atiende este movimiento? Por el cual seguramente te habrás dado cuenta de las palabras de Óscar Puente, que tan solo fue uno de los tres que se han pronunciado sobre Milei descalificándole. ¿Quiénes son las otras dos personas que lo han hecho en las últimas horas? ¿A qué atiende este movimiento? ¿Cuál es el principio que está detrás de esta operación que parece orquestada desde la trastienda con el fin de obtener una serie de objetivos concretos? ¿Cuáles son esos objetivos y por qué se activa ahora esta maquinaria de manipulación? Quédate conmigo y lo vamos a descubrir. Sí, es cierto, tú habrás escuchado en las últimas horas las declaraciones de Óscar Puente sobre Javier Milei. La vamos a repasar en este vídeo porque hay una cosa que han pasado desapercibida entre los distintos analistas que puedes haber escuchado en YouTube. Hay unas cuestiones muy interesantes del lenguaje de Óscar Puente y voy a abstenerme del posicionarme a favor de uno, en contra del otro, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer aquí es hacer un análisis lo más frío posible de este rifirrafe y a qué atiende, porque estoy convencido de que hay detrás una operación, una operación que también pude encontrar analizando el ascenso al poder de Mussolini, sobre todo, la consolidación del fascismo italiano, ya que al encontrar normalmente un enemigo externo se genera habitualmente en un colectivo una sensación de mayor unidad. Dentro de esta fase en la que estamos del sanchismo, Pedro Sánchez declaró esta semana que lo que pretende es precisamente eso, tener una España más unida, compactar a su gente y que sean más activos, que de alguna manera salgan más a la calle, que se hagan escuchar, que se hagan oír. Y qué buen pretexto puede ser el de encontrar un enemigo externo que no está aquí, que no se puede defender con la misma frecuencia con la que lo hace la oposición española y que está entretenido en otras prioridades, ya que, bueno, el gobierno de Milley como prioridad tiene gobernar Argentina. Entonces, hacer de este enemigo externo el foco de todas las críticas, ya que al no poderse defender, esa crítica caerían al vacío, pero permitirían continuar con la creación de un adoctrinamiento en contra de una serie de principios que por transferencia después se pueden alinear, se pueden atribuir a otros partidos más afines, ¿no? A la filosofía gubernamental de Javier Milley. Y bueno, vamos a ver ahora un poquito las palabras de Oscar Puente y a qué atienden. Fíjate. Sed vosotros mismos, sin miedo. No pasa nada. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milley, por ejemplo, Trump. No sé si tendrán asesores. Yo a Milley, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milley en una tele... ¿Por qué se puede permitir, primero, Oscar Puente decir estas palabras con una actitud tan cobarde sin tener enfrente precisamente a Javier Milley? ¿Lo haría todo esto delante de Javier Milley, primero? Pues yo lo dudo mucho. Pero Oscar Puente se puede permitir esto porque está dando estas declaraciones en un organismo que se llama la Escuela de Gobierno del Partido Socialista. Es decir, una escuela donde los socialistas adoctrinan y preparan a las siguientes generaciones a gobernar de acuerdo con sus principios. Una suerte de escuela de adoctrinamiento más propia de escuelas de otros siglos, como, bueno, podían ser esas organizaciones que adoctrinaban, ¿no?, a los jóvenes fascistas en la Italia del Duce. Y fíjate las palabras, ¿no?, de Oscar Puente, ¿no? Dice, hay gente muy mala que, siendo sí misma, llega a cualquier sitio, ¿no? Llega a... En fin, dice algo parecido, ¿no? A mí me parece que este elemento, gente muy mala, ¿no?, que llega a... Bueno, también se podría hablar de él en ese sentido. Él que se parece cada vez más en su comportamiento a esos escuadristas que tenía el régimen fascista que amedrentaban, que apaleaban, que, bueno, a día de hoy ya no se apalea físicamente, pero se utilizan las redes sociales para insultar, para verter odio en contra de otras personas, ¿no?, para cancelarles, para bloquearles, etcétera, etcétera. El comportamiento de Oscar Puente no es otra cosa que el comportamiento de las camisas negras fascistas del siglo pasado, en la Italia fascista, transmutado a los tiempos actuales. No debemos olvidarnos de ello. No debemos mirar a otro lado en todos aquellos aspectos comunes que, pero, se transforman debido a que estamos en un mundo diferente cien años después, pero cuya dinámica conductual es muy parecida y cuyos objetivos que están detrás son prácticamente los mismos. Pero ahora viene lo que dijo Oscar Puente que llamó tanto la atención de los medios. Y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancia, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de... Y yo dije, es imposible que gane la selección, es imposible, ¿quién tipo? Y fíjate aquí, previa a la ingesta o después de la ingesta de no sé qué sustancia, ¿bien? Esa es interesante esta frase porque dice previa o después de la ingesta. El hecho de decir previa significa, por parte de Oscar Puente, que lo que él está atribuyendo a Milley es algo que es deliberado, que lo tiene dentro del plan, que está planificado, que Oscar Puente quiere decir esto, quiere transmitir esa imagen de Milley. Tan es así que se le escapa el previa a la sustancia. Es decir, vamos a ver, si alguien tiene, digamos, está en un estado concreto, lo está por efecto de una sustancia. Bueno, puede ser que esté como en crisis de abstinencia, ¿no? Y entonces dice previa, ¿no? Pero la verdad que es curioso esto, que por parte de Oscar Puente se haga referencia al previo o después. Es como decir que Oscar Puente tenía esto, que lo tenía que decir y lo puso con el calzador en su discurso, ¿no? Pero Oscar Puente no fue el único en estas últimas horas que habló y atacó a Javier Milley. También lo ha hecho la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. Y fíjate lo que dijo. Yolanda Díaz es un señor, que ya ha sido muchos tatuajes, y que es una especie de gurú ultra neoliberal. Ya sé quién es, ya lo sé, sí. Madre mía. Es un discurso que tiene muchos adeptos. Además, este tipo tiene una especie de secta, lo voy a decir, porque son maneras sectarias, ¿no? Te pide un dinero a cambio de desbloquearte unos vídeos o de incluso hacer un directo contigo. Una especie de secta ultra neoliberal, ¿no? En la que lo que vendes es esto, levántate a las cinco de la mañana, hazte unos burpees, unas flexiones, llega el primero al trabajo, vete el último, no mires las horas y demás. Igual que hablábamos antes de que hay cierta juventud que tiene muy claro que ya no van a usar de ellos. Pero hay otra, especialmente un 99% de hombres, que es lo que acumula este hombre, que está comprando este discurso. ¿Cómo podemos hacer para contrarrestar esto? Bueno, esta es una... Porque además, perdona, claro, se dice, esto, la palabra la dispersa pues por redes sociales, o sea, que es muy difícil de controlar también. Sí, esto está pasando en Argentina, con mi ley. Exacto, sí. Y la gente le vota. Creo que la pregunta que haces es muy inteligente y es muy difícil de contestar. Si yo tuviese la respuesta, seguramente ayudaría mucho, ¿no? Fíjate, el que qué, que es lo que dice, y eso se dispersa por redes sociales, casi sirviéndole en bandeja a Yolanda Díaz el hecho de que hay que controlar las redes sociales para que gente como Yados no llegue a divulgar contenidos tan impropios y en contra de la salud, ¿no? Pero fíjate también la respuesta, ¿no?, de Yolanda Díaz. Ah, esto pasa con mi ley en Argentina, ¿eh? Fíjate cómo, por un lado, Oscar Puente, por el otro, Yolanda Díaz, atacan a mi ley y le quieren retratar dentro de un contexto, ¿no?, de principios próximos a Yados, próximo a la ingesta de sustancias. Es decir, principios a los que universalmente las personas se echarían en contra. Claro, puesto así y pintado así, ¿quién va a ir a favor de Yados? Ahora, salvo esos pocos, ¿no?, que Yado consigue abducir. ¿Quién se va a posicionar a favor de que los políticos ingesten algún tipo de sustancia, como dice Oscar Puente? Pero el colofón lo pone otra persona, otra política española, exministra, pero bueno, sigue afiliada a un partido político que es Irene Montero y que dijo esto de mi ley. Los fascistas, como mi ley, se les para con más derechos. Los fascistas, como mi ley, se les para con más derechos. Palabra de Irene Montero, de estas últimas horas, ¿no? Fíjate cómo hay toda una maquinaria del fango que trata de echar fango a mi ley y aquí debemos preguntarnos con qué fin. Yo lo que puedo obtener como respuesta es que la finalidad es identificar en una persona una corriente política contra la que hay que luchar y por transferencia, entonces, aproximar esa lucha a todos aquellos aliados internos en la política interna española que pueden estar afines a esas personas y a esas corrientes políticas. Todo esto hace suponer o me hace suponer que atiende a una maniobra por parte de la izquierda y del gobierno de España con el fin de encarnar en mi ley y en Trump, porque también Pedro Sánchez lo ha dicho varias veces, esto de política trumpista, Bolsonaro, mi ley, identificando casi un eje del mal con el fin de luego lograr una transferencia hacia aquellos partidos políticos que en España defienden valores o principios similares a ellos. Es evidente que yendo en contra de mi ley de Trump, y no estando Trump, ni estando mi ley, ni estando Bolsonaro en España, ellos no se pueden defender y cola con mucha más facilidad ese discurso del odio hacia todos aquellos que se hacen abanderados de algunos discursos políticos con el fin de rechazarlo categóricamente, con el fin de crear una corriente de opinión en contra de ellos y por tanto censurar a todo partido político y toda idea política que en España surge defendiendo principios o discursos similares. Y lo más peligroso de todo esto es que se hace a través de bulos, se hace a través de ese fango que Pedro Sánchez quiere eliminar de la vida política. Y curiosamente, curiosamente, las palabras de Óscar Puente vinieron en un acto donde quien estuvo en ese acto también fue la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que dijo esto. Compañeras, compañeros, tenemos un problema, un problema real, un problema democrático, un problema de entendimiento, porque la democracia, que por supuesto es la decisión de las mayorías, pero escuchando a las minorías, no puede funcionar si no somos capaces de entender, si no somos capaces de empatizar, aunque sea mínimamente, si no somos capaces de asumir que el otro puede tener parte de razón. Cuando nos encapsulamos en nuestra idea, corremos el riesgo de hacer caer lo más preciado, que es la capacidad de escuchar, la capacidad de entender, la capacidad de ponernos de acuerdo. Por eso, si en todo esto incorporamos además un elemento, que aquí ha salido y María José lo ha explicado muy bien, de la desinformación, del bulo, de la mentira. Si además alimentamos a nuestros acólitos con el bulo, la desinformación y la mentira, realmente el problema es enorme. Pues no sé yo, pero señora ministra, aplíquenselo. Es que increíble. Esa disonancia cognitiva que está tratando de crear el Partido Socialista, Orero Español, con declaraciones que precisamente lo que está diciendo Ana Redondo es aplicable a lo que acabamos de escuchar de Óscar Puente. Pero claro, esto nos genera una disonancia cognitiva donde uno, por un lado, va dando porrazos, porrazos verbales, utilizando la agresividad verbal, y por la otra, por el otro lado, ahí está la otra que va diciendo que eso no es bueno hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, por un lado vemos que hay una intención, ¿no? La gente ve que hay una intención de no esparcir el fango, de no mandar bulos, etcétera, etcétera, pero por el otro lado, lo que está haciendo la maquinaria del fango, del mismo partido, de la misma fuente, es acelerar ese proceso. Y lo curioso es que todo esto y este discurso ahora viene de Ana Redondo, otra que abrió una crisis diplomática con Italia, acusando a través de un bulo a Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, y descalificándola en redes sociales. Fíjate, esto es lo que escribió Ana Redondo el 17 de abril, que traté en otro vídeo. Permitir el acoso organizado contra las mujeres que quieren interrumpir su embarazo es socavar el derecho reconocido por ley. Es la estrategia de la ultraderecha, amedrentar para revertir derechos para frenar la igualdad entre mujeres y hombres. Meloni aprueba que las activistas contra el aborto puedan entrar en clínicas donde se realiza la interrupción del embarazo. Fíjate, ¿eh? Permitir el acoso organizado. ¿Acoso organizado? ¿Esto no es un bulo, señora ministra? Es decir, que tenemos un gobierno que está sembrando crisis diplomáticas una tras otra, con distintos países de ideología no afín, con el fin de, ¿qué? De crear un polo, de polarizar la sociedad a nivel interno. Ha sido el caso de Pedro Sánchez contra Israel y contra Rusia cuando esto de la guerra de Putin. Después ha sido Ana Redondo con la primera ministra italiana. Ahora Oscar Puente con Javier Milei. ¿Cuántos embajadores le tienen que retirar los otros países a España con el fin de que, de alguna manera, tomen conciencia los políticos españoles que no pueden ser aquellos que vayan proclamando el final del bulo y del fango mientras esparcen fango y bulos en contra de otros? Y para más INRI se apoyan incluso en medios de comunicación, en los famosos equipos de desinformación sincronizada que publican titulares como esto. Fíjate, el diario. Milei ataca a Pedro Sánchez, es decir, haciendo creer que es Milei quien ataca a Pedro Sánchez. Sus políticas socialistas sólo traen pobreza y muerte. Cuando Milei ha contestado al ataque de Oscar Puente. España rechaza rotundamente las políticas de Milei que aseguró que Sánchez pone en riesgo a las mujeres por permitir la inmigración ilegal. España rechaza. ¿Qué España? Lo está rechazando. El mundo. Milei ataca a Sánchez tras acusarle al ministro Puente de ingerir sustancias. El RTV. El gobierno rechaza el comunicado argentino que critica a Sánchez. Cuidado. Cuidado con este tipo de política de descalificación que se basan esencialmente en identificar enemigos externos que no se pueden defender con el fin de lanzar un relato de desinformación y generar el odio hacia una serie de principios con el fin de que la población se alinee en contra de ese odio. Porque esa estrategia fue la que utilizó precisamente Benito Mussolini, el dictador italiano durante el ventenio fascista, contra Inglaterra y Francia en sus discursos, identificando en los ingleses, en los gobiernos ingleses y franceses, los objetivos de las críticas y las descalificaciones y obteniendo así un alineamiento de toda la población italiana, puesto que los ingleses y los franceses no podían estar ahí a rebatirle. ¿Qué es lo que obtuvo? Obtuvo que cuando decidió declararle la guerra a Francia y Gran Bretaña, ese mismo caldo de cultivo interno se había alineado tanto que no sólo le contestaron favorablemente, sino que eran ellos mismos los que pedían esa censura e ir en contra del Reino Unido y de Francia. Fíjate en las imágenes como poco a poco ese discurso del odio fue generando en los italianos un sentimiento que a la hora de declararle la guerra se manifestó con estos gritos. Presta mucha atención en este vídeo a los momentos de aplausos y gritos de la gente y todas las veces que Mussolini tiene que interrumpir para escuchar a la gente que grita a favor de lo que va a decir. Tremendo. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambas. ¡Gracias! 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 Que en ogni tempo hanno obstaculato la marcha, espeso, insidiato, desistente medesima del papo italiano. Contra las democracias plutocráticas y reaccionarias. ¿Recuerdas esa palabra reaccionario que tanto le gusta pronunciar a nuestro querido presidente Pedro Sánchez? Este es el discurso del odio repetido una y otra y otra y otra vez, que al final permite alinear a la gente alrededor de unos principios, obtener esa movilización que necesita un régimen en general para poder avanzar en sus agendas. Mientras no haya gente gritando en una plaza a favor de ese tipo de decisiones a un líder, desde luego jamás podríamos decir que estemos en una dictadura. Pero que duda cabe de que ese proceso necesita identificar enemigos y repetir una y otra vez una serie de palabras despectivas y descalificadoras hacia esas personas, hacia esos principios, hacia esos políticos, con el fin de que esas personas un día estén en una plaza gritando a favor de lo que tú elijas en contra de esos políticos. Todo es un proceso, un proceso que requiere tiempo. Roma no se hizo en un día. Todo es un proceso que pasa por fases y mientras estamos dentro de ese proceso tal vez no nos estemos dando cuenta de que hay quienes están medrando con el fin de llegar a determinados lugares. No olvidémoslo porque esas movilizaciones lo que pretenden es dar una legitimidad visual de impacto para aquellos que quieren avanzar en su agenda liberticida en contra de las libertades y perpetuarse en los privilegios del poder. Con esto es todo. Espero que este vídeo te haya permitido reflexionar. Si te ha gustado dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad y dando información con el fin de extraer conclusiones que nos permitan reflexionar y ser útiles de cara a tomar las decisiones correctas sobre en qué lado de la historia queremos estar. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!